¿Se ven a hacer una teniente? Gracias por ver el video. 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 ¿Está ¿Estás amando? Sí, estoy amando. ¿Estás amando? ¿Estás amando? Estoy amando. Estoy amando. ¿Estás amando? ¿Estás amando? ¿Estás amando? No, no. Ah, no. ¡Suscríbete al canal! 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 agresión de datos e agresión y agresión central de la perfil para que pueda ya sea el problema gestión eastern así que se van a pegar en el Primescan o en el Omnicam y luego ir a la 3rd party software para hacer el prosthesis en caso de que no es el mismo día de la dentistry o sea que trabajes en el lab Workflow El Implant es el primer plan, el día de hoy hay una organización de los webinars o un online presentaciones no hay algo que se llama Freehand Implant Dantistry Si no hay alguien que se despeja en el labo o se despeja en el implante, todo está guiado, incluso para un implante. Todo está preparado para un guiado. Definitivamente digital dentistry es uno de los pasaportes que te pueden hacer hacer el plan de bien. Para diseñar un guiado a hacer un guiado, para fabricar un guiado, para que puedas mille o incluso para que puedas pintar. Es una opción muy fácil para que puedas hacer diferentes modalities de diferentes sistemas de implantación. Para asegurar un guiado de la implantación. No sé si te preocupes ahora mismo en las cosas que te pases después de poner el implante. Dr. Kareem Gendy tiene una gran gruta. Diría que es un guiado en el que puede poner el implante en el que puede poner el implante. No, no es la que se trata de la planificación de la prosthética. Para hacer un guiado de la prosthética. design and then you do the implant planning وتقدر تستخدم digital dentistry لتعمل proper design للguide بتاعتك وتعمل لها milling أو printing زي ما قلنا وتقدر تحط implant بتاعتك in the best way to have let's say my opinion اللي جاي كله هيبقى zero risk dentistry بجانب ال digital dentistry انت محتندتش أي risks خالص قبل بتعمل root كانان لازت تبقى عمل proper evaluation لل configuration بتاعتك ال different canals different routes بتاعتك اللي موجودة شكلهم عمل ازاي build diagnosis digital dentistry and then you can further on approach of course طبعا حتة ال aligners حتة مهمة جدا انت you can scan and you can send to third party softwares they do the tooth simulation للتوث movements بتاعت ال orthو وتقدر تفبرicate different sets of aligners دي موجودة طبعا مع third parties كتيرة جدا and very soon software from dent supply sirona sure smile for the treatment of planning the aligners it's already available sure smile software موجود software قوي جدا aligner very efficient and very reliable بسوء للأسوات الحالي مش موجود في ال middle east ولكن hope that we can depend on it في ال middle east soon حددك دكتور بتديت دخلت ديجتال امتى اول ما فتحت العيادة حددك انا عارف اشتغلت على طول مع دكتور سيد استاذنا بس حددك كان ليك your own style from day one هل حددك اول ما بتديت دخلت في ال ديجتال ولا اشتغلت the conventional style الاول كتير امتى امتى خدت الخطوة ان حددك تخش للأسف انا اخدت الخطوة سبع سنين متأخر وبندم عليهم قوي انا اخديك دفعة 2002 وكان ليه الحظ ان انا قابل دكتور حاتم الغزاوي طبعا يعني مفيش كلام انو هو لو فضل كبير جدا علي في في دخول الديجتال دانتسري وانا دخلت الديجتال دانتسري في 2009 دخلت سنة 2009 ما كانش عندي سكنر كان عندي ميلينج مشتر ميلينج تاب MCXL كنا بنعمل بورنج للسباشل ستون ستون معين كان كان كام كمباتابل ستون من شركة اسمها دينتونة دينتا تك اسمها دينتونة كنا بنعمل ونضعهم على بلاستيسين ويبتدي البيلت ان ليزر سكاننر الموجود على الموتور يبتدي انه يعمل لك ليزر سكاننر للبريتج بتاعك فالليزر سكاننر كان ياخد 45-50 منتز علشان يعمل سكان ودكتور حاتم طبعا دايما الباشن بتاعه انه يقنعك انك تخش الفيلد قال لك اشتري اشتري دلوقتي واشتغل كده وهينزل تقدر تشتريه برضو وتقدر تعمل سكاننر لوحده فابتريت بالانيوس راد كده بناخد سنجل اميجز بس كأين لاب يعني تاخد سنجل اميجز وبتبتدي تعمل لها ماتشنج وبتعدين تنزل الانيوس بلو اللي كان بعد وكان اسرع وابتدى ده عصر البلو كام ومنها الامني كام والبرانس كأنا تطورت فأنا للأسف أنا متأخر سبع سنين أنا خديج 2002 زي ما قلتلك واجوين الديجيط البلاتفورم بالإنلاب الميليج ماشين أنا حكيتلك عليها في 2009 فندمان على السبع السنين دول أنا كنت الأول بشتغل ببراسنج تكنيك كان عندي فرن براس وكنت بعمل واكساب وعمل لهم مولز وعمل كاستنج بالطريقة العادية وعمل براسنج في الوقت الحالي وما كنت شايف إن أنا هو ده الفيوتشر الصراحة كنت شايف إن دافنت دافنت في باتر سولوشنز باتر بروتوكول فقررت إن أنا أخش في ديجيط دانتس في سنة 2009 وفاكر كويس قوي في 2010 جون فيليب جادي العيادة في روكس عيادة والدي دكتور سيد طبعا أقدله بفضل كبير في مستقبالي وفي طريقي كان جاي بروكس لونها أبيض كده قال لنا جماعة أنا عايز أوريكم حاجة هتنزل الجديدة اسمها الزركوني اسمها سارك إنكوروس زاد آي بروكس كده فأنا عايز أفرقكم عليها تبتدي نخرطها وهنعمل لها حاجة اسمها سانتورينج الكلام ده كان سنة 2010 من من 13 سنة دلوقتي يعني طيب بما إن حرضك برضو جبت سيرة جون فليب حرضك وحبين برضو نعرف البلاد أو الكلتشير اللي حرضك روحت تديت فيها الترينيج وقابلت الناس فيها هل نفس الفكر بتاعنا هل بيفكروا طرق مختلف حرضك بتاعي روحت العراق وإيران وسافرت بتاعي بلاد كتير ديت فيها ترينيج هل نفس الكون عند الناس كلها أن كله لازم يروح في سكة الديجتل يعني أنا عارف المصريين دايما بيحبوا ويبقوا ابتو ديت هل بره نفس الكلام هنا كميدل إيست وآفريكا خليني أقول كده ابتليت موضوع الـ سنة 2011 أول كورس حضرته كنت دايما بتسمع عن حاجة قوية جدا قوية جدا اسمع ISCD دي في الوقت الحالي في برلين وده دايما الألمان هم اللي بيدوا الترينيج ويدونا السرتيفكات إن إحنا نبقى ترينرز وبمرور الوقت تطور تحضر مؤتمرات تطور انتو ودج وكلام وكلام مننا بمرور الوقت اتداء من 2011 رجوع لحظة البلاد أنا عمل الترينيج الحمد لله with pleasure مع دانس بلاي سيرونا في البلاد كتير أفريكا إنديا مومباي كولكاتا نيبال الحمد ميدل إيست كله السعودية قطر العراء كردستان إيران كردستان أردن لبنان ثاوس أفريكا كيب تاو بنزهايم هذا مرة روح بنزهايم دوت ملي It was my journey through the Sarek education Lo que quiero decirte Alhamdulillah, nosotros como Másricos somos muy fuerte Alhamdulillah, me siento muy orgulloso No estoy hablando sobre mi mismo como Mحمed Khalis Al contrario, soy el doctor Dr. Atif Shaker Uno de los líderes y uno de los líderes Hay gente muy fuerte en Másricos Alhamdulillah, un educador Alhamdulillah, nosotros tenemos un educador Alhamdulillah, aquí estábamos en un educador En la Universidad de la Universidad de El Aarge Dentistry almostallûnemos un educador pero para tomar el servicio sin ningún beneficio ni detrás de la salud como lo he dicho Alhamdulillah, nuestra carrera larga en tantos beneficiosos muy complejos quizás tú nos enviarás un tiempo en los videos de la página web sin importar la página web no, nosotros, alhamdolá, un gran tema como hablantes de los mayores que trabajan en la página web o en la página web como la página web personas que tienen muchas cosas y muchas cosas que tienen muchas cosas alhamdulá, la página web y si pasamos a la ciudad de la ciudad de México, se encuentran a la ciudad de México, y se encuentran en la ciudad de México y se encuentran en la ciudad de México, y no solo en la ciudad de México, sino en la ciudad de México. Hay muchos líderes de México que se encuentran en todos los países que nos recordamos, que están viviendo en la zona internacional con mucha fuerza y con mucha fuerza y con mucha fuerza en la tierra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Puedo entrar en el digital? El tiempo está ahora. El tiempo está ahora. El tiempo está ahora. La más negativa de la Universidad de Surgenay El tiempo está ahora. Siempre está comenzando a la Universidad de Surgenay FCG en el 2009. En el año 2009. El tiempo está en la Edad. Pero es muy importante. Chiar en la Universidad de Surgenay porque ya se le atreví a la Universidad de Surgenay El social media como nosotros estamos hablando de la gente en el curso y yo estoy en mi casa y yo estoy en mi casa y hay gente que no se hagan El patient va a ir a la social media y va a ver qué es el material qué es el protocolo que tiene qué es el material que se utiliza en el anterior qué es el material que se utiliza en el posterior y se sabe que qué es el material que se utiliza It's better to promote ceramic build up by layering o más cerca del design So tomece es launa de la patient es un raro, el paciente y es muy alto y tú no tienes que ir a tuve a la salud y hacer un proclamante y tú no sabes ningún tipo de señal qué, porque qué es la suertina qué escapacidad y lo que le va a ir a la atención atrapúduos y muy alto y muy alto y muy alto y también también de las ruedas y también de la Robertson pero y son entonces mantenerme de de Es que recibe la Opción se CMS y se ve que el tratamiento de la sociedad y el desarrollo de las políticas y las políticas y el tratamiento de la sociedad Yo le he visto un video de un robot que me hacía que el paciente me hacía que era el futuro Hay un robot que llega a hacer el preparación y el tratamiento No soy el doctor, soy el amigo que me hacía que el paciente me hacía que me hacía que el robot ¿Cómo te quedan? ¿Cómo te quedan? Mientras nos da igualmente, ¿y lo que hacemos? ¿Cómo te quedan? Me quedan. Es muy fácil. Entonces, empezamos por ejemplo con el escándalo, ¿y a un escándalo que la que te lo sabe? ¿Y el que te va a dar el escándalo de la sección del sistema? Y el que tiene el escándalo del escándalo de la sección del escándalo y el diseño del escándalo de la sección del escándalo de la sección de la sección del escándalo. definitivamente debería ir a un sistema de trabajo completo y se puede entrar también en el lab y no solo en Máser es una plataforma abierta para cualquier lab technician en Ucrania, Rusia, Alemania y en América se puede hacer diseños es un servicio que no se puede hacer diseños para cualquier persona se puede hacer diseños y se puede hacer diseños para hacer diseños elinas debes ser una buena использовать para ampliar las quemas para absorber la capacidad para ello hay gente que tiene que hacer pero no tengo tiempo para graduar diseños y hacer diseños y hacer diseños para hacer diseños y hacer diseños objetivo. Para poder hacer el piso y la ciencia de la carrera. Es decir, si lo podrían hacer, tiene una forma en el procedimiento y con la ciencia de la ciencia y con la ciencia y la ciencia de la ciencia. Entonces, los dos escopos se han hecho muchísimo. Los dos escopos y los dos escopos están en el piso de la clave en la ciencia. Todo el paciente puede hacer un escenario que se alineó al cliente y al trabajo Es un problema importante, es que la gente lo que contiene a la quarta escapada, es una única cosa que tiene que ver con la que la gente escapada? No, como le dijeron que te invieras a comprar una buena cara en la NASA, o que te invieras a comprar una ura con la ¿Veas cuida? ¿Cuándo se actualiza la demanda de la satellite que quiere revisar? digital dentistry. بتهيالي يا دوك حرضك يعني كان بعد بتاعت التشير سايت. حرضك جبت كمان لعب عندك في العيادة. انا بتريت لعب سايت. بتريت لعب سايت. اه? اه. انا بتريت. انا بتريت. اه. انا بتريت تقاب الاول تقاب وبعدين حبينا نخش في فكرة التشير سايت فلما اول اول الكاميرا جبتها كانت البلو كاميرا. اوكي. بس كفايف اكسس ميلنج ماشين ان احرضك يبع عندك الكل حاجة عندك في العيادة ما تحتاجش تبعث اي حاجة للاب. انا حبيت ان انا دايما ان انا تفلفل مي اكويشن مي سيف. ان انا يكون عندي الاكويشن فوم اي وزب. علشان اقدر اوصل اه. ده مش تقليلا من الفنيين الموجودين او من اللابز الموجودة خالص. ولكن انا كلاب انا بطريت اصلا كلاب اشتغل من ديجة الوقفلو. فكنت حبيب ان انا يكون عندي الفول اكويشن فى الالتشير سايت وفى الالاب سايت فى نفس الوقت. حيث اقدر يكون عندي فول كنترول على الامور كلها. in terms of وحتي يعني وليس in terms of precision. طيب والكمبيم سيتي يا دكتور. how do you integrate الكمبيم سيتي في الالتشير سايت والالاب سايت systems. الكمبيم سيتي الانتجريشن بتاعها دافنتلي محصور فى حتة الدايجنوزز سايم او قلتلك. والمحصور فى الحتة تانية المهمة جدا بالنسبة لللايف بتاعنا النهاردة هي حتة الامبلانيك. ان انت النهاردة تقدر تعمل pre treatment planning عن طريق الامبلانيك. اللي استعمل pre treatment planning عن الامبلانيك. لان انا قبل ما بقط الامبلانيك ان ارابها دانامل scan لالpatient. او سايمة أو الرملاء كامل وبرحة. و Bio suggestive proposal ل future crown بتاعا وفور Bridge. LE future prothesis بداتي. او عمل لها مرج على ال CBCT. فى حيث اقدر ابقشيف الامبلانيك يكون guíde en el diseño de la restauración antes de ser guíde en el cbcd. Y, según lo que yo hago, hago un milling o printing de la surgical guía para asegurar el preciso de la ubicación de los implantes en el lugar de la angulación que yo quiero en el plan. Y, según lo que yo hago, hago un restauración desde el punto de vista de la mirando una cifra de la explotación de la práctica. ¡Gracias Dr. Time! No, no estamos entfajados en ningún momento. 是的, ya que llegamos a la primera forma de la experiencia con la precision y la experiencia queremos tener una probabilidad para agregar imbulantes. Ves decirle a ti, tengo un gran riesgo de aquí y hay problemas en el restauración. Emendio una pide de corte, sin embargo, en la aplicación de la situación. y yo no puedo dar el mes de las inugiadas que no puedo dar la base entre dos dos implantes porque en sí que es exótica la convierte y luego otra cosa es una gran colorante y la esta por la suerte en lo que no lo puedo dar con el derecho no es en la verdad el día de tu tienes el proceso de tratamiento y si tu no puedes dar el proceso de tratamiento en ti te lo puedo dar a una enfermera y te proyectos con la enfermedad para que pueda mantener la creación de las inugiadas De acuerdo, doctor, ahora hemos mencionado muchas agencias que es una gran inversión, ¿está bien la inversión? 100%, en todo momento. 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 Seguirle a lo mejor. para el tratamiento del tratamiento si lo metes el tratamiento del tratamiento y se refiere el tratamiento de la tratamiento de la tratamiento de la tratamiento con un riesgo como se dice ¿Tienes que... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. En primer día, voy a ver el día de hoy, por ejemplo, 10 años, más. 13 o 14 años. Me heces de la historia de los recuerdos y las recuerdos. Me heces de mi forma muy agradable. Gracias, doctor. ¿Qué es lo que se llama? Es una cosa más clíce, pero ¿Cuál es la conversación de los médicos de la gente y incluso los que nos ayudan a tener un positivo? ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? La vida es la vida. Nosotros nos ayudan a hacer todo lo que nos ayudan a hacer. Nos ayudan a hacer COVID. Nos ayudan a hacer cosas muy grandes. Seguimos muchas cosas. Y nos ayudan a hacer. Y en el mundo, Dios nos ayudan a hacer. y el día de la vida que nos ayudará a trabajar y todo el tiempo y todo el tiempo no te preocupes a cualquier doctora que sea el aprendizaje hay que tener una entrevista que hay una entrevista o en la web o en tu entrevista no te preocupes sin tener una entrevista y se encontrar una entrevista Y si te parece que es un valor que te va a ser en el futuro, tienes que comprarla. No te preocupes con ninguna cantidad de mazoas o ninguna tasa de mazo o de ninguna tasa. Definitivamente, definitivamente, te voy a dar una acta de futuro. No es una de las cosas que sean garantizadas de la vida, no es una de las cosas que te va a tener en el futuro, no es una de las cosas que te va a sacar un otro lugar, incluso si te va a dar una de las cosas que te va a sacar un juego. y que el doctor y el doctor de la salud de la salud es muy bien pero voy a hablar de la máquina que se usa para la salud de la salud hermosa, gracias doctor por la fecha del bebé Y yo lo agradezco por esta idea y agradezco a Salma L'Azao Gracias por ver el video. Gracias a ti. Gracias a ti.